Nosotros aquí en la mañana cada día con las informaciones le damos un seguimiento a esta situación que se dio el fin de semana a causa de la balacera y que fue un niño de 6 años afectado con los balazos. Y tenemos ya desde la comandancia en vivo y en directo a nuestro amigo y compañero Nata Nael Cáceres. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche. El saludo cordial para todos los compañeros, también para los televidentes. Estamos en compañía ya de la comisario principal, Elena Andrada. Bueno, comisario, antes que nada, muy buenos días y gracias por recibirnos. Buenos días, Nata. Mi atento saludo para la gente de ahí en piso, para la audiencia. Y estoy a disposición de ustedes. Bueno, una jornada ya que arranca desde muy temprano con muchas consultas, comisario, con relación a lo que sucedía también el fin de semana. Queremos saber un poco también la postura de la Policía Nacional con relación a la labor. Más que nada para que el ciudadano también tenga cuidado. ¿Qué debe tener en cuenta en este tipo de controles para, obviamente, evitar también este tipo de incidentes que se han registrado ya partiendo de lo que ocurrió al fin de semana? Bueno, para darle un poquito de forma a lo que vamos a decir, en realidad, el comando institucional lamenta profundamente el desenlace que tuvo este procedimiento de los compañeros que están desempeñando su tarea en la calle. Y más todavía porque es un pequeñito, un menor, el que fue víctima de esta situación. Pero bien, nosotros, dentro de haber puesto todo de nuestra parte para cumplir el deber y producido este hecho, puesto a disposición del Ministerio Público, con todo lo que ellos soliciten, evidentemente nos solidarizamos tanto también con los familiares de la víctima como también con nuestros compañeros que penosamente cayeron en desgracia. Por un lado. Por otro lado, a la ciudadanía instamos, por favor, a que no eludan y no intenten evadir los controles policiales. Como bien mucha gente estuvo manifestando a través de las redes sociales, cuando una persona nada debe, nada teme, no tiene nada que ocultar, está adentro del marco de lo legal, no tiene por qué evadir. Es más, ante una eventual situación de quebrantamiento de la cuarentena, como puede ocurrirle a cualquier persona, conversando, nada, se entiende la gente. Nosotros somos seres humanos, somos también sensibles y muchos somos empáticos y comprendemos la situación cuando está muy bien explicada. Y a veces también la experiencia nos da cierta licencia para estar evaluando cuando una persona nos miente o no nos miente, ¿verdad? Esto no es científico, pero es producto de la experiencia. Entonces, si yo mamá, yo papá, voy con mi hijo, tuve una necesidad de acudir a un centro asistencial o tuve que ir a llevar víveres a mi abuela o qué sé yo, X situación, estoy retornando. Yo le explico al personal policial, señor policía, no hace falta ni que le diga el grado. Esta es mi situación, este es mi inconveniente, por eso. Y decime, Nata, ¿quién no te va a comprender si de esta manera explicás tu situación? Nadie te va a ocasionar. Esa cuestión de las coimas me parece muy, ha muy gastado el tema de que tenía miedo de coimear. ¿Por qué yo voy a coimear si estoy dentro de lo legal? Yo no puedo meter la mano en tu bolsillo. Entonces, miren, yo voy a defender el trabajo policial, pero que esta defensa no se confunda con justificar el accionar de este oficial. Evidentemente y penosamente la adrenalina, la falta de experiencia, su juventud le hayan jugado una mala pasada. Comisario, te quieren saludar también desde el estudio, le voy a colocar el sistema de retorno. Chiche, Aníbal, ahí ya les escucha también el comisario Elena Andrada. Hola, comisario Andrada, ¿cómo le va? Le saluda Aníbal Espinela, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Aníbal? El gusto de siempre, estoy a su disposición. No, me resultó nomás, me llama la atención, no por el hecho de que uno evada la barrera, la policía le tiene que balear. Balear, entiendo que te persiga, que te retenga y te indague acerca del porqué de tu huida, de tu acto, pero de ahí a que baleen inmediatamente tu vehículo ya es incomprensible, me parece, comisario. Y justamente eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? No justifico en absoluto el accionar de este joven y por eso decía que a lo mejor su inexperiencia, su juventud, el exceso de adrenalina, lo indujo a actuar de esa manera, cosa que no se justifica puesto que el uso del arma está prácticamente destinado cuando mi vida está en juego. Por eso decía, no justifico de ninguna manera. Comisario, ¿cómo le va? Chiche Cortes, le saluda. Le quiero hacer una consulta. Buenos días, Chiche, sí. Estaba recibiendo a través de las redes sociales, tanto en mi teléfono como en el del programa, estaba viendo cuál, cómo, porque existe un temor con respecto a las barreras policiales, con respecto a la zona donde se realiza. Una zona con poca iluminación, pocos policías, sin conos, o sea, ¿cuál es el dispositivo que uno le pueda llegar a generar confianza y decir, bueno, sí, esta es una barrera real? Entonces, descartamos el tema de la coima, descartamos el tema de esa presión que se puede llegar a dar. ¿Cómo es una barrera real por el cual nosotros podemos llegar a pasar? Porque no entendemos nomás esta situación, que es por la cual pasó este padre, que no justifico, evidentemente, le dieron una barrera. Pero quiero saber cuál es el dispositivo que se lleva a cabo para hacer una barrera policial. Mira, la constitución de una barrera de buenas a primeras tiene que hacerse siempre en un lugar iluminado. En el caso de que dentro de la jurisdicción no tengas un lugar apto hacerlo frente mismo a la dependencia policial, tienen que haber conos identificatorios, tiene que haber por lo menos una patrullera con el cono encendido y una cantidad mínima de cinco personal que tiene que estar apostado correctamente uniformado y haciendo las señales respectivas en la vía pública. Bien. Ahora, refiriéndome al caso específico, este sitio es un lugar total y plenamente iluminado, queda frente mismo a un ente del Estado que es la Senaxa, estaban los conos, estaba la patrullera, y eso se puede evidenciar a través de ese video de un circuito cerrado parece de una casa particular. Sí, 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 estamos mostrando las imágenes justo en el momento que gira también. Ahora, comisario, cuando usted dice que probablemente la adrenalina, la inexperiencia, le jugó una mala pasada a estos dos efectivos, se entiende que ambos están preparados, fueron entrenados para eso y no pueden ser ganados por la adrenalina. ¿Por qué si hay un ser humano más que puede cometer errores? Así como hay un médico que por impericia a veces se le va a un paciente en el quirófano o un arquitecto que levanta una obra y de repente se derrumba, evidentemente no tiene la intención de cometer esas fallas, pero son errores humanos, como seres humanos somos susceptibles a cometer errores. Justamente no se les permite esa impericia, porque está en riesgo la vida del otro. Y por eso le dije, es un error, es un error humano e involuntario. ¿Qué edades, podemos saber las edades de las personas, de los policías que estaban frente a este caso, comisario? No manejo las edades. Uno de los que me recuerdo que tiene aproximadamente 10 años de servicio, estará por los 35 años y el chico este es oficial ayudante con dos años de antigüedad, partiendo de la peor premisa, posiblemente no alcanza 25 años de edad. En el caso que habían comentado, el disparo, ustedes, los oficiales, ¿pueden disparar sin que se haya producido disparo por parte de la otra persona? ¿Eso es válido o no? No, por supuesto que no. No, no, no. Ahí está lo reprochable. Esa es la actitud apresurada o temeraria de este oficial, quien tomó una mala decisión, evidentemente, y bueno, y ahora va a tener que responsabilizarse, y nosotros como institución también de la misma manera. Ahora, ¿estas barreras tienen que ser comunicadas al Ministerio Público? Buenísima tu pregunta, Chiche. Sí, esta barrera fue comunicada con mucha antelación al Ministerio Público. Se hace una nota, cuando el personal del Ministerio Público no va a acompañar estas barreras, se hace una nota dirigiéndose al fiscal de turno, en el cual se menciona que en tal fecha, de tal hora, a tal hora, en tal dirección, va a haber un corte de ruta. ¿Tiene a mano quién es el fiscal informado de ello, comisario? ¿Tiene a mano quién es el fiscal que fue comunicado acerca de esta barrera? Tengo en mi celular, Chiche, y no tengo en este momento conmigo, pero sí tengo la nota, y con mucho gusto, si vos me envías un whatsappito, yo te comparto esa nota de notificación al Ministerio Público. Ahí con el compañero Nata. Con Nata. ¿Puede coordinar eso, comisario? ¿Cómo no? Sí, con gusto. Yo a Nata le entrego. Comisario, para tener una figura completa, lo más sabemos que los dos oficiales ya están imputados. Ahora, ¿cuál es la figura que pesa sobre el conductor de este vehículo con el padre porque eludió una barrera? Y yo desconozco, ¿verdad? Ya el Ministerio Público es quien tomó cartas en el asunto, es ya jurisdicción de ellos, evaluar, analizar los hechos y presentar una imputación si se amerita así. Bien, para tener todos los datos, más que nada, de esta situación. Comisario, le queremos agradecer, porque desde bien temprano ya estuvimos ahí con usted. Gracias a Nata también, porque hay muchas preguntas, todas respondidas, y le queremos agradecer su tiempo aquí en la mañana de cada día. El gusto de siempre estar en comunicación con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, Nata, también gracias a vos, con esta situación en donde todo un país está pendiente de lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Gracias, Nata. Ahí está, Nata Cáceres con nosotros en vivo y en directo para la mañana de cada día. Bueno, muchas preguntas, evidentemente, ante esta situación. Vamos a la etapa de los diarios, porque ya estamos 6 y 18, vamos rápido. Gracias. Gracias.